El argentino Omar de Felipe fue presentado el día sábado como nuevo estratega del club Sport MLEG A su arriba, a su llegada, a su presentación afirmó que la intención es mantener la estructura de juego que presentan los azules, que han presentado los azules en los últimos años Finalmente Omar de Felipe llegó al país y fue recibido por varios hinchas del club Sport MLEG Inmediatamente el estratega se dirigió a las instalaciones del estadio Cupwell donde fue presentado oficialmente por la dirigencia como nuevo director técnico azul El estratega argentino entre sus primeras declaraciones pidió tranquilidad al hinchada Quédense tranquilos que la idea nuestra es acoplarnos a lo que es el plantel Como está jugando, hoy lo que nos urge a nosotros es el conocimiento de los jugadores No como juegan, sino como es que se están manejando y la forma de ser cada uno Pero cuando las cosas están bien, generalmente no trata de cambiarse Lo que sí se cambia el técnico y quizás las formas puedan ser un poco distintas nada más de la personalidad y de las formas, pero no, no, no venimos con una idea de un cambio ni nada raro El entrenador Gaucho definió su estilo de juego Y cuando ya tenemos la pelota hay que jugar y hacer goles Y cuando no la tenemos hay que correr para sacarse la rival Es muy simple, es muy fácil Su único objetivo será ganar todos los partidos Sí, el reto profesional es ir por todo lo que nos toque El partido más importante siempre es el que viene No puedo pensar más allá del partido que viene desde que nos toque dirigir Obviamente que hemos tratado de venir unos días con anterioridad Al que asumamos para empaparnos de todo lo que tenga que ver con el mundo de Mele Omar De Felipe asumirá la conducción del plantel desde el lunes 16 de marzo En reemplazo de Gustavo Quinteros El resto del cuerpo técnico estará conformado por Fernando Gómez, preparador físico Walter De Felipe, ayudante de campo Y Alfredo Rodríguez, entrenador de arqueros Jorge Villasís, Más Deportes